Y hoy vamos a hablar de los Zebra Retracti. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vengo con unos bolis que no tengo en persona. Grabé el vídeo de la mesa y entonces se los di a mi hermano. Y como está haciendo un directo, pues no puedo ir a recuperarlos en el momento en el que yo estoy grabando esto. Pero bueno, no importa. ¿Qué son los Zebra Retracti? Los vais a ver en el vídeo de la mesa. Son los bolis más baratos de la marca Zebra, que es la de estos bolis tan maravillosos. Yo los vi en Amazon y son 14 bolis, que de hecho en el anuncio ponía que eran 12, pero no. Los conté y son 14. Los conté mientras grababa el vídeo de la mesa. Por 11 euros o algo así, o sea, no sale ni a un euro el boli. Y tienen un montón de colores, pero no tantos como estos ni tan bonitos. Son mucho más sencillos, yo los compararía con los Pilot G2. Y son bolis que quiero conseguir, a pesar de que sé que no me gustan. Pero quiero conseguirlos. No tienen como estos que tienen el clip, sino que tienen un enganche mucho más sencillo. Y el tipo de tinta seca muy rápido, pero solo los venden, o al menos en Amazon, yo solo los he encontrado en 0.7. El 0.7 para mí es problemático, porque tiran mucha tinta. Así que bueno, os paso con el vídeo de la mesa y así sabéis a qué bolis me refiero. Y ahora vengo a despedirme. Bien, pues hoy os traigo estos bolis que son como la versión barata de los Zebra. Es el boli más barato que tienen. Y yo lo encontré por Amazon a menos de 12 euros, un paquete de 12. Y son de 0.7. Yo creo que no hay más, o que al menos nosotros no los podemos encontrar tan fácilmente. Os dejaré el paquete abajo para que lo podáis ver. Los colores son más oscuros que los de los Zebra originales. Y no sé si es porque al tener más tinta, o sea, al ser más gordo el trazo, sueltan más tinta o porque son así realmente. Pero bueno, no están mal, son chulos. Y para que no le gusten los colores tan brillantes que tienen los Zebra Sarasa, pues la verdad es que están bastante bien. Estos vienen también con una bolita de silicona protegiendo la punta, pero ya se la quité a todos. Y las bolitas de Zebra son como rojas, son como pegamento directamente. O sea, una vez se la quitas no se la puedes volver a poner. Entonces vamos a probar todo esto. Y lo voy a probar en esta página, que es donde probé los Pure, porque creo que hay algunos colores que se relacionan con estos bastante bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí ya estoy de vuelta. No hay 12, hay 14. Yo pensaba que había 12. Sí que, por ejemplo, este pensaba que era amarillo y es verde. Y este pensaba que era el famoso dark red, pero es marrón. Es este. Bueno, no sé si para ellos esto será dark red o qué. Pero bueno, normalmente el rojo, ese oscuro, es mucho más parecido al blue black, que es prácticamente negro. Solo que tiene como un subtono así rojo y este es el marrón. Están muy guays. La verdad es que van bastante bien y ya os digo, son 14, pensaba que eran 12 y me costaron menos de 12 euros. O sea, es una pasada de precio. Creo que se pueden comparar mucho a los Paper Mate in Joy, que son considerablemente más caros. Mira, tengo aquí el rosa, escriben igual, yo creo que prácticamente... ¿Veis? No hay mucha diferencia entre uno y el otro. Este es un tono distinto de rosa. Está más entre rojo y rosa que este rosa. Pero tienen el mismo tipo de tinta que es así tan fluida. Lo único que, bueno, pues eso, que a mí el 0.7 no me convence. Aquí sí que ha fallado un poco, pero bueno. Y este no falla, este no falla. Pero este vale un paquete de tres, me costó creo que 8 euros. Y vamos a ver el tema de atravesar el papel, aunque aquí hay bastante cosa escrita detrás. Bueno, se ve, sí que se transparenta. Pero no llega a traspasar, ni siquiera ha traspasado el Enjoy hoy, que el otro día sí que he traspasado un poco. Y bueno, los había puesto al lado de estos porque me parecía que había colores que se podían comparar, pero creo que no. Creo que quizás sí que el Dark Red se parece a este Dark Red de aquí, que también es bastante marrón. El rosa se parece a este rosa o a este rosa. No son muy parecidos. Pero sí que he puesto primero los colores más oscuros y luego me he ido a los más claros, que no es que tengan muchos colores claros estos bolis. Y luego pues hay uno que me gusta mucho, que es el naranja. El naranja creo que es el que más se parece a los Sarasa, este color. Creo que es el que más se parece. Porque el rojo no es tan guay como el rojo de los Zebra Sarasa. Y luego pues eso, que no me gusta que sean tan gordos. Yo con este trazo tan gordo es que no me apaño al escribir. Sí, es muy cómodo, es como no falla nunca. Por lo menos estos, los Enjoy, es que no fallan nunca. Pero se me hace incomodísimo escribir. O sea, mi letra es muy pequeña. Entonces escribir con esto es como, no se ve nada. Y tengo que escribir súper grande y mi letra deja de parecer mi letra. No me convence este grosor de trazo. Si estuvieran en 0,5 creo me los compraría sin duda. Así pues creo que se los voy a dar a mi hermano, que le gustan estas cosas. Él escribe más grande y creo que le van a gustar y le van a servir más que a mí. Porque yo con esto no me apaño escribiendo así de gordo. No sé, no sé escribir así de gordo, que le vamos a hacer. Así que nada, bueno, hasta aquí esta parte del vídeo y voy ya al otro a despedirme. Bien, pues espero que os haya gustado el vídeo. Son unos bolis con los que yo no repetiría. Creo que pueden ir muy bien para pintar o algo así. Pero, por ejemplo, pues en el tipo de papel de esta libreta, los bolis de 0,7 son como la sangría máxima. Sí que me gusta mucho que secan rapidísimo. Y puedes pasar enseguida la mano que no se corre. Pero bueno, de hecho, estos ya secan muy rápido. Y no tienen nada que ver con, por ejemplo, los pillow juice. Pero me quedo con estos. Porque los colores me parecen más bonitos. Y porque puedes elegir el tipo de grosor y no tienes que quedarte solo con el 0,7. Que a lo mejor esos también los venden en otros grosores. Pero ya te tienes que ir a páginas como Jetpens o Kawai Pens o cualquiera de estas que te cobran 25 euros de gastos en frío. Y no merece la pena comprar ahí. No merece la pena. Así que nada, decidme ahí abajo si los conocíais, si los habéis probado, qué os parecen. Si los habéis comparado con los Pilos G2. Porque yo creo que son bastante comparables. Pero a lo mejor me equivoco. Y tengo que conseguir G2 para probarlos. Y sobre todo con los que sí que me parecen comparables son con los Injoys. Solo que aquellos cuestan cuatro veces menos que estos. En fin, pues nada. Eso que me voy ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y lo podéis compartir con todo el mundo. Para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube. Y para hacerme saber que os gusta este tipo de contenido que estoy subiendo últimamente. Porque así lo haré más. Compraré los Pilos G2. No, eso ya los he comprado. Los otros. Los Pilos G2. En fin. Eso. Que si os gusta. Que me lo hagáis saber. Si os gusta el canal os podéis suscribir ahí abajo. Porque así además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube. Me ayudaréis a conseguir el botón de plata. Que es mi meta en la vida como youtuber. No, si en serio. Luego querré el de oro. Pero de momento el de plata me va bien. Si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que está también por ahí abajo. Y así YouTube os avisará cada vez que subo vídeo. Si no os avisa me podéis seguir en Twitter. Que lo estáis viendo por aquí por pantalla. A lo mejor ya un ratito. Porque ahí aviso yo. Y yo soy más de fiar que la campana de YouTube. Y se me ha olvidado una cosa. Y es que en Instagram he creado esa lista de reproducción. No, ¿cómo se llama? Esa historia destacada. Donde voy subiendo cómo escriben todos estos bolis. No sé si este lo puedo hacer. Pero sí. En algún momento podré rescatarlos momentáneamente. Para incluir la foto en esa lista. Porque como sabéis en el vídeo a veces los colores se ven raros. Y en la foto se ven mucho mejor. En fin, pues eso. Que os dejo mi cuenta de Instagram por aquí. Y así pues vais y lo veis. Y también está ahí abajo junto al resto de mis redes sociales. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo. Y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!